Ah, vale, que ha salido humo, huela quemado, tengo que hacerme, ah, se ha roto O sea, es que mirad la foto, o sea, solo con ver la foto ya, ¿cómo es posible? Hola, holis, bienvenidos un día más al canal Hoy voy a hacer la segunda parte de un vídeo que la verdad es que me gustó mucho hacerlo Creo que es la segunda, he hecho uno, dos Bueno, sí, la segunda parte de, o sea, un segundo vídeo de el probando productos raros de internet Sí que he hecho otro estilo de vídeos parecidos a estos que es probando trucos raros, que de esos he hecho más Así que bueno, todos esos os los dejaré por aquí para que los veáis Bueno, como siempre lo que iré haciendo será pues explicándoos qué me he comprado, qué es lo que venden, qué es lo que pone en internet, qué hace esa cosa Y luego lo pondré a prueba Así que empezamos, pero antes, si es la primera vez que me ves aquí en pantalla, no olvides suscribirte y darle a la campanita Y seguirme en mi canal de ASMR y en el show de Tequendo y Laia Oli Y también, obviamente, no os olvidéis que este es mi libro Os lo dejaré en la cajita de información para que lo tengáis, el diario secreto de Laia Oli Y ahora sí que sí, empezamos con el probando trucos raros de internet Poniéndolos a prueba Probándolos Sí, eso Voy a estar mirando ahí todo el rato porque es donde tengo el ordenador con la lista de... del pedido, de todo lo que compré Vamos a empezar por esto de aquí Es un aplicador de sombra de ojos súper fácil de aplicar, súper sencillo Aquí vemos como parece ser que con un simple paso, haciendo así, ya te deja como una sombra de ojos y un look súper chulo Uuuu, me encanta A ver, a ver, un segundo ¿Vienen más o solo viene uno? Ah, solo viene uno Vale O sea, todo esto para solo que venga esto dentro Vale, en teoría viene aquí la sombra de ojos y este aplicador Tenemos este aplicador que si lo puedo sacar, estupendo Vale, el aplicador, entonces haces así y ya coge la forma de lo que quedará en tu ojo Bueno, yo tenía un poco de sombra de ojos puesta ya, me he puesto un poco de brillo Pero me lo acabo de quitar para poder ponerme esto tranquilamente y que se vea bien Pero si no se ve nada Bueno, me voy a aplicar un poco más No hace nada Esto tenía buena pinta, o sea, parecía que iba a funcionar Porque, bueno, simplemente es un aplicador, una sombra de ojos, tal, tal, pero no Así que nada, esto no funciona Ahora voy a probar algo que tenía un montonazo de ganas de probar Es esto de aquí, que es una coleta falsa Que en teoría tú te lo pones y te queda tal que así, adorable Aquí tenemos la peluca Que yo la pedí por internet de un color diferente O sea, la pedí un poco más oscura porque este rubio es demasiado rubio Pero bueno, no sé cómo se tiene que poner No lo sé, no, yo creo, a ver, esto es como una pinza, ¿vale? Aquí hay una pinza Entonces yo supongo que tengo que hacerme... ¡Ah! Se ha roto Voy a hacerme una coleta ¿Podría haber unas instrucciones o algo, no? Que te explique cómo ponértelo Y ahora, después de hacer esta súper coleta Supongo que esto tengo que abrirlo por la parte de la pinza Y ponérmelo donde me echo la coleta Bueno, digamos que este es el súper resultado de la coleta Vale, no Voy a hacerme un medio recogido A ver si así queda mejor y más real Yo creo que si el pelo fuera de mi color Aún quedaría un poquito bien Pero bueno, voy a hacer todo el vídeo con esta coleta A ver si se me hace muy incómodo Así que al menos voy a probar si aguanta Si es molesto, si no El siguiente producto es algo un poco extraño, creo No me acuerdo ni por qué cogí esto Vale, sí, esto me lo cogí porque Yo a veces, bueno, a veces no siempre Cada vez que me pinto las uñas yo misma Mi uña acaba súper bien pintada Pero lo demás, o sea, todo esto de aquí del dedo Me lo acabo pintando y no sé cómo lo hago Y eso queda súper feo Entonces, he encontrado esto de aquí Esto, tú te lo pones así Y te queda perfecto Lo voy a probar en una uña para ver cómo queda Tenemos esto de aquí No vienen medidas Siempre es la misma medida Según parece en la foto Es mucho más resistente Que esto que estoy viendo aquí O sea, en la foto parece súper resistente Se va a romper O sea, se va a romper Y encima es, no sé Es muy extraño Bueno, es esta textura así Y nada, me lo voy a poner en la uña Se está pegando Se está pegando Se ha pegado No, 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 no Este ya no sirve No sirve porque se ha pegado Voy a ir con súper cuidado Y me lo voy a poner aquí Vale, esto es lo mejor que he podido ponérmelo Me voy a pintar la uña Claro, ahora esto es súper incómodo Porque me tengo que esperar Que se seque para quitarmelo Ah, no, claro Está hecho de una manera Que te lo puedes quitar Y esa manera es así ¡Ah! Vale, 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 vale Oh, bueno A ver Creo que es que me lo he puesto un poco torcido Me la he pintado un poco torcida Yo creo que esto sí que funciona Con mucha paciencia Y con práctica Y poniéndotelo súper bien Y que no se te pegue al cogértelo Sí que funciona Bueno, lo siguiente ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! O sea, si tú por ejemplo Tienes una bolsa de chuches Y la abres Solo te comes una Pero quieres guardarlo Y que no se pongan malas Y no tienes justamente en ese momento Una pinza para cerrarlo Ni nada para cerrarlo Pues ya está muy bien En teoría esto es magia potagia Y con esto puedes cerrar tus bolsitas De lo que sea De chuches, de patatas Haces así Y ya está Esto como veis está abierto Ahora en teoría hago así Ah, que se ha pegado Y se ha cerrado No me lo puedo creer ¡Ah, vale! Que ha salido humo Huele a quemado ¿Qué clase de cosa es esta? Yo pensaba que tendría pegamento O algo así Pero ¿qué es esto? Uy, uy Esto es peligroso, eh Es que encima Ni lo explican No lo explican En ningún sitio O sea, la caja Está en chino ¿Cómo voy a entender yo algo aquí? Ah, bueno Menos mal que tiene Una cosita aquí Que es esto Que lo pones así Y ya No te quemas Sí que funciona Porque se ha cerrado Como veis Han salido O sea, se han quedado Estas dos líneas Por aquí Que han hecho que se pegue O sea, esto está pegadísimo Ahora mismo La gracia es que tiene un imán Supongo que es para dejarlo en la nevera Y usarlo cuando lo necesites ¿Lo dejas ahí en la nevera? ¿Lo coges? ¿Cierras algo? Y ya está A continuación Voy a probar Esto de aquí Es para quitarte Lo... Uy, es que que estupendo O sea, de verdad No me he acordado que había comprado esto Y esto me va a venir súper bien Para quitarte Pues los bordes De lo que te has pintado En las uñas Que te ha salido Si no tienes esta magnífica Cosa De aquí Pues con esto Te lo puedes quitar Voy a pintarme los bordes De las uñas Bueno, de una uña Como veis Es esta cosita de aquí Aquí tiene Bueno, en teoría Esto es la punta En la que tienes que pasar Por lo que te has pasado Del pintauñas Y aquí tenemos recambios Y simplemente ahora Hay que pasar esto por aquí Por los lados Así Ahí va, aquí funciona Qué chulo Le voy a dar un montón de uso a esto Lo único que veo mal de esto Y que no me acaba de gustar Es que esto se queda Del color del pintauñas Con un solo uso O sea, que ya Con que lo uses una vez Necesitas ya otro recambio Así que bueno Me gusta Pero O sea, funciona Porque funciona Porque me ha quitado los bordes estos Pero Lo veo como que Solo lo voy a usar Un par de veces O tres Y ya está Porque no A la que ya estén sucios Los recambios y todo Pues ya me tendré que comprar otro Y otro Y otro Así que no sé Pero bueno El caso es que Funciona Aunque sea solo para Tres o cuatro veces Funciona Ahora os voy a enseñar algo Que tengo un montón de ganas De probar Y es este O sea, es que mirad la foto O sea, solo con ver la foto ya ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este iluminador Sea tan, tan... Y es este iluminador Este iluminador Así tan adorable Tan pequeñito Es que mirad 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 esto de aquí O sea, wow Tiene forma de labial O sea, es el packaging de un labial Según parece Hay que ponérselo Pues en la zona que quieras Iluminar A ver Un momento Aquí hay un pequeño fallo Yo pedí un color blanco En plan Porque yo Me gusta el iluminador blanco Así brillante Pero parece ser Que este no es blanco Sino que es como amarillo A ver por aquí ¿Ves? Mirad Es amarillo No es blanco Bueno Digamos que no está mal Pero eso Que no me acaba de convencer El color Voy a decir que A ver No queda como en la foto No queda tan espectacular Pero funciona Vale Esto es súper guay O sea, tenía un montón de ganas Ya de probarlo Como sabéis A mí me gusta mucho cantar En teoría con este micro Puedo grabar Puedo escuchar Puedo cantar Que se escuche No sé Parece ser que puedo hacer Un montón de cosas Hasta puedo conectar El móvil Y hacer un karaoke O sea, aquí pongo Este cable ¿Vale? Hay una luz Hola No, vale Hola Oh Funciona Está la opción De De hablar así normal O de Eco Hola Estamos aquí Cantando una canción Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie Que lo impida Un mundo ideal Vale Vale, tengo que decir Que este micro Mola un montón Además puedes Puedes enchufar el móvil Puedes poner una tarjeta También si quieres Y grabar cosas Puedes, bueno Puedes hacer de todo Con este micro Es increíble Así que le doy un Si funciona Bueno Lo que voy a probar ahora Como veis Es una especie De rollo Que sirve para Cuando te quedas Sin, por ejemplo Pasta de dientes Y que ya estás Que estás en las últimas Y quieres usar más y más Y ya está en la última gota O en un shampoo Jabón O lo que sea Que tenga este Packaging así Pues con esto Como veis Lo puedes enrollar Y sacar hasta La última gotita De la pasta de dientes Vale, viene esta cosita De aquí Con esto De aquí Que supongo que es para Bueno, pues para colgarlo En algún sitio Y que sea más cómodo De usar Hay como una Una raya Aquí En la que tengo que Introducir esto De la pasta de dientes Ahora le estoy dando Vueltas Y vueltas Dios mío Que guay Y da las vueltas Hasta que ya no puede más Porque todo esto Ya es lo único Que quedaba de pasta de dientes Se ha acumulado aquí Y ya lo puedes usar Tranquilamente Oh, Dios mío No me lo puedo creer O sea, que bien va esto Me encanta O sea, funciona Súper útil Lo que os voy a enseñar ahora Creo que no va a funcionar O sea, es algo que me hacía mucha gracia Y quería probarlo Y son, como veis Unas fundas Para los dientes Para que te queden Perfectísimos O sea, tú te pones esto Y ya parece que tienes Unos dientes Estupendísimos Mirad O sea, mirad la foto Flipante Me ha venido en una cajita Así Ya está La parte de arriba La parte de abajo Entonces Esto tiene que quedar así O sea, fail absoluto No voy a probarlo más Porque me da esta cosa Y bueno La parte de abajo Directamente no me la puedo poner Porque tengo brackets Y no Pero bueno Ya veo que tampoco va a servir No funciona Esto directamente Voy a pasar a lo siguiente A continuación Os voy a enseñar esto de aquí Que también tengo muchas ganas De probar Que es para quitarte El esmalte de uñas O sea, si tú Algún día te quedas Sin quitasmalte Y no tienes nada más Que no sea esto Pues con esto Te lo puedes quitar tranquilamente Entonces Como me he pintado ya antes Esta uña Y ya está súper seca Y todo Voy a probar A ver si funciona Y si se va El quitasmalte Si sirve Si ya con esto No tengo que volver a comprarme Quitasmalte Quién sabe Entonces vamos a ver Lo voy a probar Bueno Ok No sé Cuánto tengo que apretar Vale Sí que se va un poco Pero es súper complicado Bueno Se ha quitado esto Pero me parece súper extraño Porque además Como que daña la uña esto Vale Esto No No me gusta No me gusta Puede ser que funcione Como si no tienes otra opción Pues mira Utilizas esto así Lo haces Con paciencia Con cuidado Ya os digo Que es un poco difícil Y extraño No sé No funciona No me gusta Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya encantado Si queréis que haga una tercera parte Dejad un súper like Y dejadlo en los comentarios Así que nada Un beso a zonarme a todos Y hasta el domingo que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!